Un sujeto hizo disparos al aire en plena feria instalada en la calle de Colón y Santos de Goyado, con motivo de la fiesta anual de la Iglesia de los Siete Príncipes. La policía se movilizó en busca del responsable de la balacera, pero no logró detenerlo. Los hechos ocurrieron la noche del domingo. Los asistentes a la feria dieron aviso a las autoridades. No se reportaron personas lesionadas. Con información de MBM Televisión. Gracias por ver el video.